Hola a todos y bienvenidos a este tutorial gratuito de Blockbench. Hoy quiero compartir con ustedes paso a paso cómo descargar e instalar Blockbench en el sistema de Windows. Para descargar Blockbench, lo primero que tienen que hacer es abrir vuestro navegador favorito y escribir el nombre del programa. En mi caso, abriré Mozilla Firefox. Luego, en vuestro buscador favorito escriben el nombre del programa y presionan la tecla Enter en vuestro teclado. Y después le dan doble clic a la dirección que les aparece de la página web del programa. En la web oficial de Blockbench, le das un clic a cualquiera de los botones que dicen Download. Ahora eligen entre los tres sistemas disponibles, Windows, Linux o Mac OS. En mi caso, elegiré el instalador para el sistema Windows, aunque ustedes pueden elegir la versión portabel si lo desean. Luego eliges donde guardar el instalador y le das clic en Guardar. En mi caso lo guardaré en el escritorio de Windows. Luego le dan un clic derecho encima del instalador y lo abren como administrador. Cuando termine de instalar, el programa se abrirá. Si les aparece el idioma en inglés, pueden cambiarlo al español. Para cambiar el idioma, deben dar un clic en Archivo, luego en Preferencias y por último en Ajustes. En la ventana de Ajustes pueden cambiar al idioma de vuestra preferencia dentro de General. Para aplicar los cambios del idioma, es necesario reiniciar el programa. Si no les aparece el acceso directo de Blockbench en el escritorio, tendrán que buscar la carpeta donde se instaló el programa. En mi caso, usaré el buscador de archivos Evricin. Pero ustedes lo pueden hacer como más fácil les sea. Escriben el nombre del programa y abren la carpeta donde está el archivo ejecutable. En la barra de dirección pueden ver dónde está ubicado el programa instalado. Por último, le dan clic derecho encima del ejecutable. Y luego envían un acceso directo al escritorio en donde dice Enviará. Bueno chicos, esto es todo por ahora con el tutorial. Si les ha gustado el vídeo, no se olviden darle un clic a me gusta. Suscríbanse si no lo han hecho y activen la campanita para que no se pierdan el próximo tutorial que suba. Hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.